El expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija y 34 personas más serán procesadas por el caso Sinoidro. Soy Lourdes y te cuento las noticias en un shot de Expreso. La Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso Ina Papers, o caso Sinoidro, como lo ha llamado la entidad. En este caso, que se inició con una investigación periodística de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, se menciona la participación del expresidente Lenín Moreno y su círculo más cercano en la presunta entrega de ocultamiento de sobornos de unos 78 millones de dólares por parte de la compañía china Sinoidro, encargada de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. El feriado de carnaval se vivió en medio de excesos. Luego de una celebración agresiva en el balneario Salinas, en el que se registró ataques a vehículos particulares y peleas callejeras, el presidente Guillermo Lazo decidió cesar de sus funciones al gobernador de Santa Elena, Fulton Anchundia, y en su lugar posesionó a José Ángel Alaba. Pero antes de continuar, debes esperar. Llegaron las super ofertas de carnaval y lo sabes. Recuerda que por compras superiores a 30 dólares en productos de las marcas participantes, puedes llevar la colección Kenneth Cole Reacción a un precio especial. Te esperamos. Esta promoción es válida del 2 de febrero al 1 de marzo. Continuando con la información, en noticias internacionales, equipos de rescates continúan en el litoral del estado brasileño de Sao Paulo, en busca de 57 personas desaparecidas tras el desastre causado por las fuertes lluvias que han dejado hasta ahora 48 muertos. Lea más información en Expreso.es.